¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver las tres diferencias entre ARN y ADN. Estas diferencias son muy importantes porque cuando vemos el proceso de síntesis de proteínas, que está en este video, lo pueden ver si quieren, el ADN tiene que pasar a ARN. Entonces, tenemos que saber cuáles son las diferencias entre ADN y ARN. Bueno, la primera diferencia es el nombre. El ADN se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN se llama ácido ribonucleico. O sea, la única diferencia aquí es que el ADN tiene el desoxirribonucleico en el nombre y el ARN no, nada más tiene ribonucleico. Pero bueno, veamos esta diferencia bien en el ADN y en el ARN. Bueno, como nosotros sabemos, todo nuestro cuerpo está hecho de miles y miles de células y cada una de las células tiene ADN. Entonces, ese ADN está en forma de cromosomas y los cromosomas son como crucecitas, no son como cruces. En el caso de nuestras células, acuérdense que en las bacterias, el ADN está en forma de círculos, o sea, de plásmicos. Pero bueno, siguiendo nuestro caso, entonces, si nosotros desenrollamos esas crucecitas, o sea, esos cromosomas, si nosotros los empezamos a desenrollar, vamos a empezar a alargar el ADN y vamos a empezar a desenrollarlo y a volverlo de forma lineal. O sea, nos vamos a dar cuenta que son como dos hilos larguísimos, larguísimos. Y así es como lo vemos aquí en mi imagen que está pegada a mi pared. O como lo podemos ver en esta otra imagen, esto es el ADN ya desenrollado de los cromosomas. Bueno, ya que lo desenrollamos, ahorita el ADN está en forma de hélice, o sea, está en forma como que de espiral, va bajando así poco a poco. Lo que vamos a hacer es desenrollarlo para que ya queden únicamente dos líneas. Pero es lo mismo, es el ADN, solo que lo vamos desarmando, vamos viendo cómo está constituido. Y ahora, ya que tenemos esta imagen, o sea, esas dos líneas de ADN con esos palitos, esta imagen es exactamente lo mismo que la imagen de aquí al lado. Ustedes a lo mejor pueden voltear y dicen, rayos, ¿qué es esto? Pero no, estos dos son el ADN. Solo que el ADN de este lado ya está detallado cada átomo que conforma al ADN. Y en esta imagen de aquí al lado, pues, les dio flojera escribir cada uno de los átomos y pues ya nada más ponen líneas y palitos. Pero es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué quiero llegar con esto? Aquí podemos ver la molécula de pentosa del ADN y esta es la molécula del ARN. Se les llama pentosas porque penta es de 5. Entonces tiene 5 carbonos. Cada puntito es un carbono. Aquí hay un carbono, uno, por eso puse el número. Aquí hay otro, dos, tres, cuatro y el quinto está aquí. La C es carbono. Igual aquí. Entonces, si ustedes paran el video y lo ven un segundo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos moléculas? Bueno, la diferencia está aquí. El ADN en sus moléculas de pentosa no tiene una O. La O significa oxígeno. Y las moléculas de pentosa del ARN sí tienen el oxígeno. Es por eso que el nombre desoxi, des, es como quitar. Es como cuando dices, es que ya me desintoxiqué. O sea, ya me quité lo tóxico. Igual, desoxi. O sea, le quitaron el oxi, el oxígeno. No tiene el oxígeno. El ADN no tiene el oxígeno. Y el ARN sí tiene el oxígeno. Entonces, la primera diferencia es que en el ADN, en el grupo pentosa, en el carbono número 2, no hay un oxígeno. Y en el ARN, en sus grupos pentosa, o sea, en su grupo pentosa, en el carbono número 2, sí tiene un oxígeno. Que le pueden llamar igual hidroxilo. A la O y a la H se le llama hidroxilo. Y a la H, pues se le llama hidrógeno. Entonces, igual pueden decir, en vez de que no tiene un oxígeno, pueden decir, no tiene un grupo hidroxilo. Es lo mismo. Así que daría la primera diferencia. En el ADN, no hay grupo hidroxilo en el carbono 2 de la pentosa. Y en el ARN, sí hay un grupo hidroxilo. Bueno, la segunda diferencia es que en el ADN, como habíamos visto cuando lo desenrollamos, quedan dos líneas. Bueno, esas dos líneas largas se llaman hebras. Entonces, esta diferencia es súper fácil. El ADN tiene dos hebras, o sea, tiene dos líneas. Se llama hebra bicatenaria. Y el ARN solo tiene una línea, o sea, una hebra. Y se llama hebra monocatenaria. Mono, porque mono es uno. Y bi, porque bi es dos. Y la tercera y última diferencia está en las bases nitrogenadas. Acuérdense que están, bueno, en el ADN, todas las dos líneas, o sea, las dos hebras. Y hay unos palitos que las están uniendo a las dos hebras. Bueno, esos palitos son las bases nitrogenadas. Y en el ADN, esos palitos pueden ser cuatro. Adenina, tímina, citosina o guanina. Y en el caso del ARN, acuérdense que es una hebra nada más, o sea, una línea. Y esa línea tiene igual varios palitos, pero esos palitos van a ser adenina, uracilo, citosina y guanina. O sea, la diferencia es que en el ADN, la base nitrogenada es tímina, y en el ARN, la base nitrogenada cambia a uracilo. Bueno, y estas son las tres diferencias más importantes entre el ADN y el ARN. Espero les haya gustado mucho el video. Por favor, dejen sus comentarios. Si quieren preguntas, déjenlas abajo por favor, o déjenlas en mi Twitter. Yo ahí siempre les respondo. Suscríbanse por favor, y no dejen de ver más videos.